Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del mes de mayo. Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que si quieres una lectura privada, aquí abajo te dejo los números de mi gabinete y recuerda que no hay nada escrito, signo de Acuario, sino lo que estamos haciendo aquí es analizar estas energías para que tengamos una visión general acerca de cómo se avecina este mes de mayo de manera energética que vamos a modificar, que vamos a corregir, que hay que acercarse, que hay que alejarse y empezamos este vídeo con tu energía porque esta lectura inicial es tu energía. Empezamos por la energía de Marte, que Marte va a llegar al signo de Leo por ahí el día 20 de mayo, ¿vale? Por lo tanto puede que ahora mismo, signo de Acuario, estés en esa lucha, probablemente estás con las energías un poquito bajas, estás pues con las energías a ratos arriba, ratos abajo, pero a ti sí que se te ve luego, sí que se te ve luego con unas energías de, bueno, que valga mi Dios, muchísima energía, muchísimas ganas de llevar mucha guerra hacia eso, pues mira, que quieres realizar en tu vida, que se te ve con mucha, mucha, muchísima voluntad, pero también que se te ve con mucha pelea a la hora de querer lograr lo que yo quiero lograr en esta vida, con este asunto, por lo tanto, pues muy bien, muy bien. Es verdad, signo de Acuario, que durante este mes de mayo te está diciendo que mucho cuidado porque quizás estás yendo con tanta energía, con tanta velocidad, que no te paras a pensar de que si la gente que te está diciendo cierta cosa lo está diciendo de verdad, o sencillamente podemos decir que está diciendo las cosas para caerte bien, que no vas a saber identificar a quien lleva una máscara y a quien te está hablando de manera muy seria, o muy honesta. Signo de Acuario, también este mes como que se ven las ganas de dejar, no entiendas ahora mal, de dejar de caerle bien a cierta persona sencillamente porque es lo correcto, tengo que portarme así, tengo que portarme así, si hasta ahora te has desecho de muchas cadenas, pues te quedan alguna que otra cadena kármica que viene contigo desde casa, desde pequeño, desde pequeña, y durante este mes de mayo vas a tener todas las habilidades para romper, y la fuerza y la energía, bueno, es que muy guerrero, para romper con estas situaciones, con estas cadenas, para que tú seas quien te apetezca ser, eres tú. Signo de Acuario, se está viendo que aquí va a haber gente falsa, va a haber gente rara, va a haber gente que te va a intentar engañar mediante su sonrisa, su apariencia, que no te engañen. Signo de Acuario, aparte, es un mes de, bueno, que ya se sabe de toda la vida, que es un mes en el que abundan las energías raras, ¿vale? Los espíritus de baja vibra, y va a afectar muchísimo a la gente que no está bien, no estoy hablando de gente que está de bajón, estoy hablando de la gente chismosa, envidiosa, y todo este tipo de cosas, la gente que se guarda ese rencor, y esas cosas raras en su cuerpo, y esa rabia, ¿vale? Va a verse muy afectada, por lo tanto va a ser fácil distinguir a esa gente, porque le va a ser imposible disimularlo, le va a ser imposible, por eso, cuando a lo mejor tú vas a toda velocidad, no te das cuenta, aunque esté ahí en amarillo chillón, no lo vas a ver, porque vas a toda velocidad, tampoco tiene nada de malo ir con tanta energía, pero van a haber cosas que van a necesitar de cierto observar, ¿vale? Vamos a ver ahora, acuario, toma ya, ¿cómo se ve la energía hacia contigo? Empezamos con la carta del diablo, que representa Capri, el paje de espadas, el cuatro de espadas y la carta del sol, pues toma, y más cuando el sol está llegando a un signo de aire, está llegando a finales de mes al signo de Géminis, y esto, pues claramente a ti te aporta ese bienestar y esa alegría, siempre que el sol está en un signo de aire, quieras o no, a ti se te viene una buena racha y que abunden. Empezamos por la carta del diablo. La primera semana ya vamos a estar con un eclipse lunar en el signo de Capricornio, ay, disculpa, de Scorpio, muy fuerte, las cadenas aquí están haciendo chup chup, esas cosas que te he dicho antes, las cadenas, la gente, las habladurías, el abuso, bueno, lo que la gente quiere que tú hagas, lo que la gente, no sé, le carece de cierta cosa en su vida, como que se quiere desquitar con las vidas ajenas, no tiene por qué hacer nada, pero que ya te digo, mira, el diablo, por muy diablo que sea, es el guardián de la luz, ¿vale? El mes este de mayo es de Lucifer, ¿vale? Guardián o el que aporta la luz. Por muy criticado que sea, no es que te aporta, es que gracias a todo lo que tú estás aprendiendo, claramente poco a poco se va abriendo tu mente para ver la luz. Cosas kármicas, cosas negativas, cosas abusonas. Por mucho que no, que, por mucho que haya gente que le quiero criticar y tal, pero es que si tú quieres alcanzar la iluminación, tienes que pasar por ahí, por esa energía del diablo, para ver tu subconsciente y las cosas que tienes ahí. Vale, a ti se te ve como con muchas ganas de solucionar muchísimas cosas, que se te ve con una mente súper inquieta, pero con una mente súper elevada, con una mente, pues mira, de muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo te digo que durante el mes de mayo y hasta por ahí finales de mes, duerme mejor, porque no se te ve dormir bien. Se te ve con mucha actividad mental. Vuelvo a decir, no se vea ansiedad, pero oye, esto cada uno como lo lleva. Que medites, que reces, que te tomes una infusión, que hagas algún deporte, que es como si es en tu casa, que hay canales en YouTube buenísimos, que hacen esos ejercicios y tal, para que te canses un poquito, para que cuando sea tu hora de dormir, pues oye, que duermas, vale. Se te ve solo, pero es una soledad buscada. Es una soledad muy buscada, que después, pues fíjate, es que sale tu sol, porque a lo mejor necesitas meditar o lo que sea. También por lo que estoy viendo es como, a ver, no te voy a decir que aquí hay decepciones, pero que claramente lo que vas a estar riegando a percibir, lo que vas a estar así percibiendo de lo que hay a tu alrededor, quizás no te gusta mucho y que digas, prefiero estar solo o sola, pero el sol, vamos a quedarnos con eso, por favor, que aquí tenemos unas energías buenísimas, que tenemos unas energías que, mira, yo te voy a decir que vas a descubrir mucho secreto. Oye, esto no tiene por qué ser relacionado con una persona, puede que seas tú lo que hemos dicho antes, de la iluminación y tal. Cuida tu salud, porque este mes de mayo, para estas cosas el médico claramente, pero como que se ve, signo de acuario, tu manera de pensar, tu manera de querer averiguar, es como que no duermes bien, que no comes bien, cuídate, cuídate y cuídate. La abundancia, la claridad, la libertad, la buena racha, la buena fama, la fortuna, así que hoja de corazón que os esté aplicando a todos. No te veo con mucha paciencia, no te veo con muchas ganas de esperar, pero que muchas cosas, a veces, muchas veces, uy, no sé hablar, las cosas no dependen de uno, por mucho que te digan, visualiza y, a veces, pues, el mes este, como te digo, un poquito así, o sea, no sé si lo he mencionado ya o no, es un mes en el que se recomienda muchísimo llevar algo de plata encima, un anillo, una cadena, una pulserita, signo de acuario, porque es como que las energías negativas que van a estar a tu alrededor, porque las van a ver, es que las va a ver, es lo que hay, todos aquí y en Japón, no te van a hacer efecto, no te van a hacer ningún efecto. Vamos a ver ahora el amor, signo de acuario. Empezamos, a ver qué, empezamos por el grupo de gente que está en relación, empezamos aquí por la carta del diablo y la carta de la justicia. Aquí, en estas relaciones, como que siempre hay una persona que aporta más, o, sencillamente, la necesidad mía de dominar por encima de esta situación, aquí hay situaciones kármicas, probablemente estás en una relación kármica o que la pareja todavía se está viendo afectada por sus lazos kármicos con su madre, con sus hijos, con quien sea, ¿vale? Nos está viendo muy bien. Durante el eclipse, intenta evitar el hablar, el querer aclarar las cosas, porque las emociones van a estar haciendo chup chup y como que estamos explosivos, una bañera, una limpieza, lo que sea para calmar de esas energías, porque el hablar no va a ayudar. Tampoco te estoy diciendo que ignores a nadie, pero que es verdad que no está ayudando. Ahora, signo de acuario. Sí que se está viendo, pues, alguna energía, pues, mira, de casa, de hogar, de familia, de estar observando. Es como que te da la sensación de que puede haber algo que se está haciendo a tus espaldas, o, sencillamente, que hay algo que se me escapa, hay algo que no estoy viendo y que estoy buscando ver con claridad. La pareja, o no sé quién, aquí está un poquito malgastando su dinero. Esta, bueno, que al fin y al cabo es su dinero, pero que es como, te digo lo que veo y lo siento mucho por lo que te voy a decir. Sus prioridades son otras cosas. Familia, dinero, lo que sea, ¿vale? Y es una persona que cuando cobra, cuando tiene dinero, cuando está bien, económicamente hablando, va del rey del mambo o de la reina del mambo, ¿vale? Pero que luego, cuando aquí empieza a salir mal la cosa y a ti te empieza a ir mejor a ellos, pues, mira, oye, claramente esto está bajando y ha quedado en un 5 de oro. O sea, esta persona como que se va a estancar, económicamente hablando. No usa bien lo que tiene, ¿vale? Pero después, pues, claro, las cosas ya van a mejorar. Claramente, como cada mes, en el caso de que tenga un salario, pero que después ya estamos aquí, ya estamos yendo de víctima, ya estamos yendo con una energía de ruina, ¿vale? En el caso de que tengáis lo que es algún tipo de, no sé, dinero en común, lo que sea, cuida lo que es tuyo. Porque no, porque esta persona capaz es de perderlo en un pispás, porque aquí también hay una energía de vicios, hay una energía, pues, mira, cuidado, no te creas esto de que, yo veo que si tú aquí tienes una cantidad de dinero en común, como que la estás recuperando. Porque después ellos van a quedar mal y como que tenían en cuenta o sencillamente que contaban con que iban a usar lo que es tuyo. Para la gente que está soltera, signo de acuario, yo sí que veo que hay una persona buena a tu alrededor que está buscando estabilidad, ¿vale? Y es una persona que probablemente ahora mismo está viviendo una situación no muy agradable, es una persona que te va a encantar físicamente hablando, hay mucha energía yang, hay muchas ganas de querer salir hacia adelante contigo, de querer conseguir muchas cosas contigo, pero que no es que te quiera yo quitar la ilusión, hasta que no se desate esa persona de lo que la tiene encadenada, no lo des todo todavía, que claramente cada uno hace lo que quiere, pero lo que te dicen aquí es que esa persona probablemente vaya a volver con lo que hasta ahora la tenía encadenada a la persona, ¿vale? Ya sea algo económico, familiar, cármico, lo que sea. Porque aquí sí que tengo también, te está diciendo que tu manera de pensar a veces es lo que hace, pues mira, que lleves a cabo la misma decisión que ahí ya no es un error, es una decisión. Acuario, no es un mes muy amigo del amor, ¿vale? No te voy a mentir. Claramente se pueden mejorar las cosas, pero que, y vamos a estar detallando estas lecturas a diario, pero así muy general, de manera muy, muy, muy resumida, que ya ves tú, 15 minutos más o menos para todo un mes, es resumirlo, pero mucho. Pero que los regresos, la gente que tiene cadenas, mucho cuidado, porque tú ahora lo que estás haciendo es desencadenarte de manera total, ¿vale? Y, bueno, meterte en otras cadenas, no sé. Vamos a ver lo que se va de tu mes, mira, ciclos, bloqueos, la mala suerte, la mala racha, se está yendo de tu vida. Y esto ya te lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Muchas ganas, muchas energías y mucho movimiento. Por lo tanto, el mes este de mayo como que va a pasar muy rápido, ya lo verás. Lo que sí se viene, la energía de la papisa, que tenemos estas energías, mira, esas cosas que tú llegabas a intuir, salen tal y como las veías. Aquí tengo las energías de estudiar. Probablemente tú lo que estás haciendo aquí, lo que quieres hacer, pues es, no sé, hacer un curso, estudiar cómo meditar, jardinería, reiki, lo que sea, pero que te sale bastante bien, te sale muy bien. Es como que tu destino, tú empiezas a ver tu destino, tú eres el que empieza a ver el camino por el que tengo que tirar, el camino por el que hay que ir, ¿vale? Que hasta ahora quizá sí que tenías muchas ganas, pero es que no tenías esa claridad. Es que había muchas cosas de por medio. Había muchísimas cosas de por medio y ahora pues ya te digo. También como que vas a escucharle los consejos a una persona que ha estado contigo desde el principio, sencillamente, que te está diciendo las cosas como son, ya sea tu madre, si no es una energía de una hija en general, pero podría ser una hermana, podría ser pues una persona por la tele o quien sea. Es la energía de una persona que sabe de lo que está hablando, te dice las cosas como son, el 1 y 1, 2. No viene a ser la energía de una persona súper hiper, mega cariñosa con el te quiero, te adoro y te admiro, pero sí que es sincera, ¿vale? Así que enhorabuena, signo de acuario, como te he dicho, esto es muy general y vamos a estar con estas lecturas a diario, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao acuario.